El principio de Peter tiene que ver con la jerarquía de la empresa y presenta la idea de que los ascensos de puestos son la causa del estancamiento profesional de empleados competentes. ¿Por qué un excelente trabajador no siempre es el mejor gerente? El principio de Peter es una teoría de la década de 1960, que establece que las personas que realicen bien su trabajo suelen ser promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, en los cuales terminan siendo incompetentes. Un estudio científico lo respalda. Los mejores trabajadores no siempre son los mejores gerentes. Esa es la conclusión a la que llegó un grupo de investigadores que estudió a más de 130 empresas estadounidenses en las cuales los empleados que mejor desempeño tuvieron en su rol fueron promovidos a cargos de gerentes y cuando sucedió este ascenso, esos jefes no fueron competentes en un rol de liderazgo. Este estudio realizado en conjunto por especialistas de la Universidad de Minnesota en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Yale, fue llevado a cabo para comprobar el principio de Peter. Se trata de una propuesta presentada en la década de 1960 por el profesor canadiense de educación, Laurence G. Peter, que afirma, en una jerarquía, todo empleado atiende a ascender hasta un nivel de incompetencia. Pero, ¿de qué se trata exactamente este principio? ¿Y cuán a menudo sucede en las empresas que un empleado se convierte en un jefe incompetente? Los expertos coinciden en que los mejores trabajadores no siempre son los mejores gerentes. Cuando Laurence Peter notó que existía un problema de incompetencia en jefe de organizaciones que seguían un patrón de jerarquías y lo hizo público en editoriales, en diferentes convenciones y charlas, su idea no fue muy bien recibida, tal y como lo explica en el libro del principio de Peter, que escribió junto al autor Raymond Hull. La publicación en su teoría fue rechazada por 14 editoriales. Dice, empecé a tener mis dudas acerca de que si el mundo estaba preparado para mi descubrimiento. Así lo escribió. Así que ambos empezaron a publicar artículos sobre el tema en diferentes diarios estadounidenses a mediados de 1960. De ese modo, comenzaron a llamar la atención del público y finalmente el libro fue lanzado en 1969. En él explica, mediante ejemplos reales, pero con nombres ficticios, los fundamentos de la premisa de que con el tiempo, todo puesto tiende a ser ocupado por un empleado, que es incompetente para desempeñar sus obligaciones. Naturalmente, rara vez encontrarás un sistema en el que todos los empleados hayan alcanzado su nivel de incompetencia. En la mayoría de los casos, se está haciendo algo para contribuir a los fines visibles para los que existe la jerarquía. Agrega entonces, el trabajo es realizado por aquellos empleados que no han alcanzado todavía su nivel de incompetencia, explica. ¿Por qué el mejor trabajador no es el mejor candidato a ser gerente? Lo que descubrimos es que es mucho más probable que se promueva a los mejores vendedores, especialmente al mejor vendedor de un equipo, pero luego tiendan a ser peores administradores, porque no cuentan con valor agregado para manejar a sus subordinados. Y lo curioso es que ese jefe suele ignorar esas capacidades. La gran broma del principio de Peter es que mientras una persona es cada año más incompetente, ella misma se ve cada año más competente. El principio de Peter sigue ocurriendo en las empresas, porque los ascensos son sinónimos de motivación para los trabajadores. Sostienen los expertos, la gente valora las promociones, entonces si la empresa tiene una política establecida que dice que si promocionará al mejor trabajador, es más probable que los trabajadores trabajen duro, dice el especialista. ¿Cuál es la solución? Las soluciones que existen no son baratas. El especialista comenta, algunas empresas ofrecen una remuneración más alta para recompensar el buen desempeño de los trabajadores, entonces en estas empresas no necesitan incentivos de promoción, pero eso puede ser muy costoso. Un aumento salarial en vez de una promoción puede ser la solución al principio de Peter. La segunda solución es la incompetencia creadora. Si antes de que te den el puesto crees que no vas a poder, que no te gusta, debes comunicarlo con tu jefe para que no existan expectativas, así puedes evitarte muchos males. Y por último, tener claro el concepto de la jerarquía vertical o mejor dicho, debemos ser capaces de desarrollar la carrera profesional de acuerdo a lo que nosotros queremos y no lo que la empresa quiere de uno. Es por eso que en actualidad algunas organizaciones se están creando carreras laterales. La carrera no tiene que ser hacia arriba si no te gusta gestionar equipos, concluyó el experto.